¡Suscríbete! Pues estamos aquí concentrados para solidarizarnos con las cuatro personas imputadas por el conflicto sindical que se desarrolló en las piscinas de Villafranca tras el despido de un compañero del sindicato por reclamar sus derechos laborales. Y a raíz de este conflicto varias personas, algunas del sindicato y otras que no pertenecían al sindicato, pero se solidarizaron públicamente con la persona despedida, han sido imputadas apusándoles de calumnias. Nos parece que esto es un ataque al derecho de la clase trabajadora a autoorganizarse para defender sus derechos y un ataque al sindicalismo y queremos seguir mostrando nuestra solidaridad y mostrando públicamente que no vamos a ceder ante los chantajes de ningún empresario. ¡Suscríbete!